Este es mi papá, o sea, así era cuando chiquitito. Se llama Pedro Domínguez y nació un 2 de agosto de 1978 en Arica. Siempre le gustó hacer deportes. Inició con atletismo, luego fútbol, después béisbol y terminó enamorado del bodyboard. Un 6 de marzo del 2005 nací yo, Constanza. Desde entonces nos volvimos inseparables. Me llevaba a todos los lugares posibles para que yo fuese feliz. Y así crecí. Nuestro amor se volvió tan grande como el mismo universo. Lo malo es que en 2012 empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Nadie sabía lo que pasaba, por lo que tuvo que viajar a Santiago. Allí le detectaron un tumor pineal rhabdomiosarcoma, es decir, canceroso. Fue intervenido muchísimas veces y tratado con radioterapia. Pero como él es fuerte, salió adelante. El resto de los años seguimos disfrutando juntos. Los doctores dijeron que su operación tendría secuelas. Pasados los años, los dolores de cabeza iban aumentando. En 2015, su lado izquierdo del cuerpo se adormeció. Lo llevaron nuevamente a Santiago. Y doctor tras doctor fue siendo derivado, sin encontrar solución. Su diagnóstico no tenía buen pronóstico. Ya está Narika, conmigo. Y aunque lo pasamos bien, sé que en el fondo está sufriendo. Lo que aprendo de él día a día es a no rendirme ni bajar los brazos. Ojalá todo fuera como antes. Pero sé que las cosas pasan por alguna razón. ¡Feliz día, papito! Te quiero mucho. ¡Feliz día, papito!